Y hoy, como es viernes, por supuesto, mira, tenemos la barra preparada y a la dueña de la barra también. ¡Hola, Marisol! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría todos juntos! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! Exactamente. Entre vacaciones, COVID, caderas. ¡Caderas! ¡Cadilla! ¡Cadilla, cadilla! ¡Fuente testigo! ¡Fuente testigo! Pero estamos todos juntos para recordar, traer esos recuerdos de la infancia. De infancia, cuando nuestros padres decían ¡Voy a tomar un copetín, un aperitivo! ¿No es cierto? Exactamente. Y para eso tenemos esta selección de aperitivos argentinos y un jean por acá que vamos a usar en una de las mezclas que vamos a hacer. Todos súper históricos, todos marcas que existen ya hace muchos años en la Argentina. Y la idea es que vamos a ir haciendo algunos tragos con cada uno de ellos y les voy a ir contando un poquito de la historia que es parte de, obviamente, cada uno de estos productos. Acá tenemos, esperidina, pineral, amargo obrero. ¿No es cierto que son clásicos? Clásicos de los clásicos de los clásicos. Puede haber más, pero digamos... Por supuesto, pero estamos hablando. La esperidina tiene 200 años. Es de 1864. De hecho, hay una anécdota muy interesante. Porque Melville Bagley, bueno, trae este producto. Él era de Boston, vino para la Argentina, decide hacer este producto y convence a Nicolás Avellaneda de abrir un libro de registro de marcas. Es la primer marca registrada en la Argentina. Así que imagínense lo histórico que es este tipo de producto. Voy a mostrar a la cámara la esperidina. Así la vemos ahí. Fíjense qué linda. A ver, siempre muestro mal. Ahí está el envase. El envase que hace recuerdo de un panal. De un panal, claro. Exactamente. Tiene mucha graduación, ¿no? No, esta no tiene tanta graduación alcohólica. ¿Otra pregunta, André? Pero al final me apretiste nada. ¿Por qué ya lo habían dicho? No, 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 no. No, 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 no. Y si la se apreció, no apretiste nada. No, la habían dicho, la habían dicho. No, 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 no. Bueno, este tiene esta idea de estar hecho con cítricos, con naranjas amargas, con hierbas. Y vamos a hacer el primer tema. ¿Quién se hace? Se hace todo aquí en Argentina. Todos estos productos hoy pertenecen a un grupo que se llama Grupo Cepas, que fue comprando estas marcas. A sus dueños originales y que busca esto de la... ¿En alguna provincia en particular? ¿En algún lugar? Se hacen en Buenos Aires, en algunas provincias del interior. La realidad es que el concepto es un producto hecho en Argentina, con productos argentinos. Y en este caso, en la historia de Melville, él trabajaba en una farmacia, estaba yo rodeado de frasquitos, de líquidos, de alcoholes y demás. Le entró a Dan. Y dijo, ¿qué pasa si uso naranjas amargas, mezquios con cítricos, le pongo un poquito de alcohol? Y nos tomamos algo interesante. Entre inyección e inyección, ¿viste? Y va probando, y va probando. Había que ir a aplicarse a la inyección a la mañana. Claro, porque después ya no sabía ni lo que hacían. Bueno, de hecho, las etiquetas, como él tenía miedo que lo imiten, las mandó a hacer Estados Unidos a la Casa de la Moneda. Ah, mirá. Porque él estaba obsesionado y por eso habló con Nicolás Avellaneda para que le permitieras un registro de marca para que nadie lo copie. Mirá qué bueno, qué buena historia. Muy interesante, chicos. La verdad, es parte de la historia argentina, sin dudas. Bueno, Mercedes, el primero es para ti. Es muy sencillo. Vamos a agarrar un vaso, que de hecho tenemos unos vasos súper lindos. Sí, acá, cualquiera. Los vasitos, ahí está, que dice aperitivos argentinos también. Y vamos a hacer una mezcla muy simple. ¿Por qué? Porque los aperitivos, la idea es que los consumamos, como decíamos antes, esto era típico del fin de semana, la previa del asado. Sí. Era algo muy simple para sumar algunos toques amargos que nos abran el apetito, poder disfrutar. Este primero, vamos a agarrar una medida, que la tenés ahí a mano, y le vamos a poner exactamente 60, que es la medida grande, hasta arriba, de esperidina. Para Mercedes, en este momento, Tofi, ¿qué arranca? Que arranca la jirafa. Arranca la jirafa. Arranca la jirafa, muy bien. Qué medida grandota. 60. 60, yo le dije 60. Muy bien, muy bien. Le puse un poquito más de 60, pero estamos bien. Con yapas, está bien. Está bien, con un poquito de yapita. Ah, es un montón. Bastante. Le vamos a echar un chorrito de limón, que es la jarrita grande, es la lima, que tenemos ahí, para darle un poquito de los sabores. Tenemos lima y limón, porque acá la producción no es catima en nada. Hay caja chica. Hay caja chica para poder comprar. Un chorrito nada más. Algo pequeño, para darle esa sensación cítrica. Listo. Hasta marzo, no podemos comprar más ni lima ni limón. Lo dimos todos. Aguantela. Pero pará, ahora le vas a agregar tónica, porque esto es esperidina y tónica. La idea acá es mezclar sabores amargos, el sabor cítrico, el sabor de la naranja. Un poquito de limón. Tratá de que aguante hasta mayo. Vamos, vamos vos. Ahí está. Se guarda en un... Ahí va. Tenemos que dosificar, viste. Bueno, y así querés lo podemos mover un poquito para mezclar. Y ya tenemos listo nuestro primer trago, que es la esperidina tónica. Y si la gente de la producción tiene por ahí la placa, lo vemos. Es muy sencillo de hacer. Perfecto. Pero vamos a verla. Muy rico. Sí. Muy rico. No te puedo convidar. No, no, no. No, ahí está. Le gustó, le gustó. Miren, 60 mililitros de esperidina. En realidad completamos con tónica, usar rielo. Puedo agregar una radoja de limón. Yo le dije a Mercedes que agregue un chorrito de limón para darle la nota cítrica que queríamos darle a este trago. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Tiene algún nombre en especial? Esperidina y tónica. Así se llama. Oye, Andrea está filosa con las preguntas. Tiró dos preguntas. Tiró dos. Todo en el día. Al ángulo. Y se fue para... A ver, no todos los días. Bueno, la botella es divina, ¿no? No, no sé lo que se pueda. Es muy linda. Bueno, vamos a movernos al trago con Pineral. Hermenegildo Pini, también en 1864, se vino de Italia para la Argentina. Tenía una receta ahí de un aperitivo que podía llegar a ser aquí en la Argentina. Y crea el Pineral, que también es un aperitivo que tiene una mezcla de muchas hierbas y más de 30 hierbas. Es un poco más amargo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con vos es un Pineral Shulep. Ah, mira. Ah, Shulep. Shulep. Este que tenía otra marca. Esperá, ¿por qué le puso Pineral? Y Pini, su apellido. Pini. Por ese. Se llamaba Hermenegildo Pini. Por Pineral. Exactamente. Pini, de hecho, fue presidente de la Unión Industrial en 1922. Estamos hablando acá de una persona que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la industria en la Argentina, Pini Hermanos y Compañía. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es este aperitivo. Qué linda que está. Es muy linda. Bueno, la idea de vuelta, ¿no? Traer los recuerdos. ¿Quiénes son los que hacen esto? ¿Bodegas? ¿Qué son? Son bodegas. En realidad son grupos que tienen bodegas, empresas de destilados, grupos cepas, se dedica a distinto tipo de bebidas. Y en este caso tiene que ver con este. Y tomó la fórmula de Pini. Tomó la fórmula, compró el proyecto y mantuvo, que para mí era lo más interesante. Casi lo es horrible. Te abre. Te abre. Te abre los poros. Yo que soy asmático te corro 500 metros con esto. Fuerte. Bueno, no sabemos qué abre, pero algo abre. Bueno, vamos a agarrar más. Los pulmones, las vías respiratorias. Pará, ni me di, Javier, ni me di. Ni me diste, Javier. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero tomar. ¿Tu plata no vale? Él iba directo al vaso. 60, 60. Él iba directo al vaso. Yo quería tirarle adentro el vaso. No, quería echarle un chorro y darle para adentro. Bueno, ¿cuánto? 60. ¿Y cómo va la parada? La segunda. La segunda es 60. Dale, vos podés. Es fácil este trabajo. 60 de mineral, vamos. Ahí está. Muy bien, Javier. Ahí está. Iba a ser con los deditos así, no, pero... Pero te va a costillar. No, no, no quiero tirar. Ahí está. Muy bien. Ahora le vas a poner 30... Pará, pará. ¿Te lo quiere tomar? 30. ¿Qué más? 30 de limón, por favor, te lo pido. 30 de limón. Da lo vuelta, el de abajo es el de 30. Ojo, porque yo lo doy vuelta y me mancho. Sí, pero acá tenés la de la pan. Este es limón, entonces. Este es limón. Este es limón y el otro es lima. El otro es lima, correcto. ¿30 qué? ¿La primera rayita o la segunda? 30 hasta arriba. En realidad le va a ser. Todos le criticamos, todos le criticamos. Me encanta. ¿Hasta arriba de dónde? Ahí está. Ahí, la segunda rayita. La segunda rayita está muy bien. ¿Y ahora? Adentro. Acá adentro, mirá. Mirá, acá te vamos a asistir, la suñuelita te va a asistir. Le vas a poner una cucharadita de azúcar, por favor. Una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de azúcar, muy bien. Este es azúcar seguro, ¿no? Es azúcar. ¿Así está bien de azúcar? Mirá. Revolvemos un poquito. Tiqui, tiqui. ¿Corta el amargor ese azúcar? ¿Le metieron sal? Corta un poquito el amargor. Ah, sí. Podés apoyar, podés apoyar. Son acá. Sí, porque ya vemos que te vas a bañar. No, está bien. Está bien. Él quiere mostrar su estabilidad, me parece muy bien. No, no, no. Juego con el hilo, nada más. Ahí está. Ya está, ¿no? Bien, ya estamos. Y ahora le vamos a poner un poquito de gaseosa de pomelo, que tenemos ahí en el otro fracito. ¿Cuánto? Ya está llenado. Es gaseosa, no es jugo. Es gaseosa, sí. Necesitamos siempre un poquito de burbujitas que nos ayuden. ¿Algo más? Ahí vamos. Y como es un chulet, le vamos a poner un poquito de menta, Javier. Mirá, te voy a ayudar. Ah, hay que enseñarles eso. Hay que pegarle para que... Para que despierta el agua. Ay, mirá cómo se huele. Con florcita y todo. Igual eso es de plástico. Mirá que... No. No, mentira, mentira. Son de la planta. Es del jardín de... Es de su huerta. ¿Tienes de la huerta? Ay, se siente hasta acá. Sí, se siente. Sí, sí, es rima. Amenta, amenta, amenta esto. Tenés que ponerlo de costado porque si no te pinchás el ojo. ¿Viste cuando... Y ahí no podés... ¿Pruebo? Sí, no puedo. ¿Pruebo? Sí, dale. A ver. Uy, sí pincha el ojo. Que pincha el ojo. ¡Ama! ¿Viste? ¿Le gustó todo el ojo? Qué sorprendido. Qué combinación, ¿no? ¿Viste? Entre el pomelo y el amargo de Pineda. Exactamente. Qué rico. Bueno, si quieres vemos... Claro, y la menta te da esa sensación también de frescura. ¿Tiene mucha graduación alcohólica esto? Sí, este tiene 36 grados. ¿En este vaso? No, ahí hay un poquito menos porque pusimos gaseosa. Sí. Sí, limón, pero el Pineda tiene 36 grados. ¿La cerveza cuánto tiene más o menos? 4, 5. 4, 5. ¿Y el vino? 13, 14, 15. ¿Y el whisky? 40. Ya casi como... ¿Pondo blanco, no? ¿Cómo? Pondo blanco, no. Esto se desfruta. Dejase el auto acá. Un guardia vieja que vamos en un auto, en un... ¿Lo lleva a alguno de ustedes, chicos? ¿Gustó o no gustó? Pará. Excelente, ¿eh? Mirá que es la primera vez que lo pruebo, ¿eh? Sí, mucho. Una buena combinación de sabor amargo, el pomelo, un poquito de azúcar que le pusimos, la menta para refrescar. ¿Sí? También una forma muy sencilla de tomar mineral, que es un poco más amargo. ¿Dónde están los maníes de las papas fritas, chicos? Hola, frito. Pará, salame. Esto va con sorpresata. La caja chica alcanzó por eso. Te escuchaba antes, chicos, sorpresata. Una museralita, una... Algo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, digo, pero ahora... ¿Cuándo empiezan tus cursos? Porque quiero hacer cursos. Acabo de hacer uno el fin de semana pasado. El mes que viene tenemos el siguiente, así que todos invitados ahí al curso. Bueno, estamos viendo ahí el mineral julep. Pusimos mineral, 60 mililitros. Agregamos pomelo rosado, pomelo como en este caso, jugo de lima, azúcar, menta fresca, y completamos con hielo, que lo teníamos al principio en el vaso, para el trago que ya Javier hizo fondo blanco, amigos. Así que claramente le gustó. Me gustó, gustó. Andrea, tu turno. Bueno, mi turno. Hacemos cambios. ¿Hacés ahí? Me quedo acá porque... Hay que acercarle todas las cosas. La vamos a ayudar. Por favor. Entonces, el de Andrea va a ser súper sencillito, también con amargo obrero. Mirá, me encanta. No está el amargo, vamos con amargo. Y el obrero también. Y el obrero también. No podía, ¿viste? No podía con este señor. Este es de 1888. Este nació en Rosario, ¿sí? Este es del interior, se sigue produciendo por aquí. Y, bueno, tenía que ver mucho con el anarquismo, con los obreros, con la gente que trabaja. Y, obviamente, enseguida, rápidamente, se volvió una bebida que tomaban todos. Mirá. Bueno, te voy a alcanzar. Mirá, vamos a hacer con medida para que no agarré. ¿La segunda rayita? Sí, señora. Vamos ahí. 60 de amargo obrero. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. Un poquito más. Ahí voy. Súper fácil el tuyo. Y ahora, simplemente, vamos a completar con pomelo. Claro, este me vas a acordar a algo. Si no me acuerdo, ¿qué? Algo. Algo. ¿Revuelve? Sí, bueno. ¿Lo revuelvo? Un poquito, yo estaría bueno para que los sabores se mezclen. ¿No hay nada más para agregar? No, este es así. Toma, la tapí. Vamos con la receta, si quieren. Es jugo de gaseosa de pomelo. Tenemos el amargo obrero. Hielo, a gusto. Ahí lo vemos. Pico y pala. Pico y pala es el que le tocó a Andrea. Bueno, yo les pregunté, Andrea, ¿cuál es la voz? Y el pico y pala. Pico y pala, trabajadora, laburante. Ay, sí me gustó, vamos. Cartuchín. Bueno. Pondo blanco. ¿Le gustó, eh? ¿Le gustó? ¿Estamos bien? Es riquísimo, ¿eh? Me siento, necesito mi overol. Vamos con el pico y pala. Pico y pala. Me encanta. Buenísimo, amargo como te gusta a vos. Bueno, vamos con el último, súper rápido, que necesita poquito tiempo. De vuelta, mi vasito amargo, perdón, de aperitivos argentinos acá. El mío va a ser un poquito más fuerte. Después, si quieren, repartimos, lo abortemos. Vamos a ir con 30 de gin. Voy a mostrar la botella para que la vean. Entre perro y lobo. Es un gin que está hecho con uvas criollas, tiene mandarinas. Muy, muy aromático, muy rico. Lo vamos a usar en esta. Mamita, miedo. Bueno, y vamos a usar 60 de pineras. Ah, le hiciste mezclas. Tomá, tenés. Ay, 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 ay. Tomá, tenés, 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 tenés. Mirá, es buenísimo, me queda perfecto. Me encanta, eh, para el pico y pala va perfecto. Bueno, 60 de pineras. Vamos a echar un chorrito de lima. Lima. Gracias. Un chorrito de lima. Y para completar, agua tónica. Agua tónica. Sí. Mezclamos y fíjense, tenemos la acidez, tenemos el amargo, tenemos también lo dulce de la agua tónica, un poquito de cítrico. Estamos listos para tomar. Qué bueno. A ver, a probarlo. Vamos a hacer chinchín. También tiene plaquita. Con lo que queda. Con lo que queda. Chinchín. Chinchín, a los ojos. Salud. Ahí va. ¿Cómo se dice en lo que me dice? Chinchín. Cheers. No, chinchín. Chinchín. Estamos tomando aperitivos, Argentina. Es chinchín. Salud. Y ahí va, salud. 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 Sin la D. Sin la D. Bueno, entonces tenemos la placa, ahí está. 30 de gin, 30 de gin, 60 de pineral, chorrito de jugo de lima y completamos con agua tónica y una forma súper fácil, en este caso Pini 1864, Pini con Hermenegildo Pini, el creador del aperitivo y el año de su creación. Nuestro director quiere la expeditiva. La expeditiva. La podemos dar al director. La director Marcelo, todo tuyo. Muy rico. Acá está. Te lo mereces. Te lo mereces. Para que este fin de semana, si hay algo, traes. Bueno, nada, súper interesante. La verdad que sí. Un aperitivo 100% argentino, más de 200 años, otro de 1864, otro de 1888, nos viene a acompañar en nuestra cultura, en las familias, en los domingos, seguro todos tenemos recuerdos de familias asociados al aperitivo. Esto no es vermú, que lo hemos visto en otras ocasiones, hay base de vino, acá es alcohol infusionado con hierbas, con cítricos, en el caso de la esperguina con naranjas, esa es la idea. Te hago una pregunta. Por supuesto. El aperitivo, por ejemplo, ¿en qué momento se toma? Bueno, antes de las comidas es el momento ideal, porque los sabores amargos lo que hacen es abrirnos el apetito. Entonces es preparar el cuerpo, el apetito, nuestra posición para una cena. Por ejemplo, ¿media hora antes de almorzar o cenar o inmediatamente previo al almuerzo o la cena? No, media horita para que disfrutes, para que tomes. Recordemos que esto es alcohol. Recién yo te decía, el mineral tiene 36 grados de alcohol, el amargo obrero tiene 19, la esperidina anda por ahí también. Entonces hay alcohol acá. Nunca alcohol de golpe profundo a blanco, nosotros nos reímos acá, pero siempre en moderación, porque la absorción rápida lo único que vas a lograr tomando de golpe es que te haga mal. Bueno. Siempre agüita además. La verdad que sí. Bueno, Marisol, como siempre, la verdad, riquísimo todo y además que aprendemos un montón de cosas que realmente no sabíamos, como siempre. Buenísimo. Bueno. ¿Reiterámos tus redes sociales? Claro que sí, me encuentran en Instagram como Sol Sommelier, mi web www.solsommelier.com.ar y también tengo información de cursos y obviamente publico en mi newsletter y en todos mis perfiles info sobre todas estas cosas porque, por ejemplo, esto que es historia, ahora se volvió tendencia. Exactamente. Y está muy bueno también para poder disfrutar y probar. Lo que siempre decimos, probá estos tragos que te propone siempre Marisol, porque la verdad, algunos dicen, no, a mí eso no me gusta, ¿lo probaste o lo probaste? No. Bueno, con estas combinaciones y demás está bueno probarlo. Totalmente. Porque después lo podés compartir y te lo hacés probar a otras personas que nunca viste, se tentaron con eso. Así que bueno. Descubrimos la faceta obrera acá. Y la verdad. Ese es el más floquito, 19 tiene. Claro que no sé. Eso no te lo voy a perdonar. Bueno. Bueno, nos vamos hasta el lunes nosotros, ¿sí? Pero antes que nada, bueno, el lunes viene nuestro compañero El Pájaro, Germán César, que se reincorpora. El Pájaro, el cielo. Quiero agradecer, le queremos agradecer por supuesto a Romina Corvo, que ha estado. Todos estos días, una genia, una gran compañera, además una gran productora que también estuvo al frente con todo nuestro equipo de hoy nos toca. Así que a Romina. Podría haber bajado y presentarse, ¿no? No le gusta, no le gusta. El lunes que no está, vamos a mostrar la foto. Todas las fotos que tenemos. Sí, en bikini, en valla, todas las que tenemos. Hemos capturado a distintas gentes. Trikini también, esa no la tenemos, tenemos la otra. Bueno, gracias a Romina por todo. En serio, hay que estar en control. A Marcelo también, que bueno, hay un recambio para el próximo lunes. Y a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado, acompañarnos como todos los días aquí en el Canal de la Ciudad. Por supuesto, quédense en la programación. Hoy a las 9, recuerden, en el lugar donde la puente, en el programa, va a hablar justamente de Elvis Presley, Club de Vinilo. Así que los invitamos también para poder estar. Un programa que se suma justamente a la programación del Canal de la Ciudad. Bueno, hasta el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Lo único que les pedimos hoy, como todos los viernes, cuídense. Salgan, diviértanse, pero cuídense, que es lo importante. Chau. La producción que tienen ustedes es muy buena, Javier. El catering que hay hoy. El catering que hay hoy. ¡Gracias!